Eh, brother Ya estás tardando, tío Ya estás tardando, hermano Pasarlo, pasarlo Al final no sé si me da la tiempo Que lo pase ya, coño, hostias, tío Eh, Aaron Y Ivanchil, a ver que te ubique Que vimos, hemos visto Algo tuyo algún día, ¿no? El RKT, cierto, cierto Hace poquito Me gustó, me gustó el RKT Vale, pues Hace dos días Ha subido otro temita Pues vamos a verlo, a ver qué es esto, tú Aaron con Ivanchil No es normal Que mal que es bueno los videoclips, eh Le dedicas mucho curro a eso, tío Si te mola está de puta madre Pero A mí me da perezón, la verdad Lo que más perece me da, claro, es el videoclip Cuando tengo la canción ya Pero yo creo que A ti te mola, ¿no? Te veo bastante natural Bastante tranquilo en cámara Como veo que hay bastante toma grabada en cámara y tal Te voy a criticar gestos y demás, ¿vale? Cosas que creo que son mejorables A la hora de actuar Porque Pues Es algo que yo mismo tengo que 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 Upgradear también, ¿sabes? Es muy difícil, eh Defender el El estar delante de la cámara Y que quede bien pepino No te veo mal en general Pero ya empiezo a ver que Repites mucho como este gesto, parece Y Llevamos poco tiempo, así que bueno Vamos a ver si Si se repite mucho Sobre todo creo que lo más difícil suele ser El qué hacer con las manos O sea, a mí me Me Yo lo Lo viví Y Y claro No te parece que lo haces Pero luego ves la grabación Y estás como todo el rato Así, ¿sabes? Que parece que sacas La manguera, ¿sabes? O cualquier cosa A veces tenemos tics Y tenemos mierdas que hacemos todo el rato Y no nos damos cuenta Y cuando está delante de una cámara Pues Te salen, ¿sabes? Así que me voy a fijar sobre todo en eso, ¿vale? Quizá la canción Bueno, la canción También te voy a decir a ver qué me parece Pero Me interesa bastante el tema del vídeo, la verdad El sitio está muy guapo, ¿eh? También te digo El bosque este Muy, muy buen sitio Baby, no es normal Que llore cuando borran otras fotos En mi cara Y alegría Claro que es normal Que borre todos los recuerdos contigo En mi galería Te conozco Ahí bien, ahí bien el cambio El que he hecho el vídeo Está muy, muy bien, ¿eh? O sea, sabe cuándo meter el corte Mente algún efecto por el medio Los planos van cambiando Tienen bastante movimiento Pero tampoco te mareas O sea, está bien ¿No hay como un poco de lenta? O algo así Está guay ese efecto, tío Es una moda Mira ahí la luz Como un agujero raro Bueno, si te fijas Está todo roto así Sacando la manguera Venga, más metros Más metros Venga Manguera, manguera Dale Es normal Pero Ya te digo Estas son cosas que Se pueden mejorar Y es muy fácil Es corregirlo, ¿sabes? Yo creo que los Los raperos, reggaetoreros De estos Full consagrados De hace Años Tienen un repertorio Tan grande Que te tiran Te tiran diferentes gestos Te van haciendo cosas ¿Sabes? Y claro Tienen tantos Que al final Pues no se repiten Tanto ellos Porque hace muchos años Que hacen videoclips Y saben Un montón Pero al empezar Es difícil Porque tampoco Sabes exactamente Qué hacer Ni 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 qué coño ¿Sabes? Gracias Rey Pero aquí cantamos Después actuamos A ver Evidentemente Lo importante Es la canción ¿Sabes? Qué falsete ¿Sabes? 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 No es normal Que tú llores Cuando borras Nuestra foto De tu cara Con la mía Cerca No es normal No escribe ¿Sabes? No sé qué pasó Y cuando me decían Es que tú llor Es un agudillo ¿Qué llores cuando borras Nuestras fotos Sin mi cara Ya le diga Claro que es normal Que borre todo lo Recuerdo contigo En mi galería Es un agudillo ¿Cómo se llama el otro? El Ivanchi Me gusta más como actúa Ivanchi La verdad A ver Creo Pero porque yo no soy tan de reggaetón O sea Pues Teniendo en cuenta Que no me gusta tanto el reggaetón Pues No sé Está bien Creo que actúa mejor Ivanchi Pero Tu parte Me gusta más De la canción Así que bueno Os repartís un poco Los méritos Se lo puse a mi abuela Después puso este temón Qué barbaridad Pues nada tío Cuando tengas más temitas Pásalos tío Pero no te rayes tampoco Si te digo algo ¿Sabes? Tiene bastante buen recibimiento Tus canciones Está de puta madre ¿Tenía subtítulos esto? Ah Mierda tío Si los héroes pongo Coño Bueno Sin más Sin más Nada tío Un placer Un placer Eh 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 Hemos reaccionado antes Al tema de 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 Aarón Que no sé si estará por aquí Eh Y en el momento de la reacción Me ha puesto un comentario Un tanto extraño Eh Eh Me ha puesto el tío Gracias rey Pero aquí cantamos Después actuamos No sé si el tío Se lo ha podido tomar mal O sea Ahora ya Eh Eh Ya pues He analizado un poco Porque al momento No me esperabas A esta reacción Sinceramente Eh Pasa algo Gente Yo Eh Disfruto mucho De mis streams ¿Vale? Yo A mí me mola mucho Que me pase canciones Gente Eh Pero lo que tenéis que entender También Vale Y ahora quizá me ponga Un poco más serio Es que yo no tengo Ni la verdad absoluta Ni soy el genio musical Ni Si Si estuviera ya pegado yo Con la música No haría estos directos Esto para empezar Me dedicaría a hacer canciones Y ya está Eso es lo más seguro Eh Aunque Si Si me gustase Pues lo haría igual Pero Quiero decir No hay ningún artista Pegado que haga streams De este estilo Ni de otro estilo O sea Hay Nadie ¿Vale? Eh Empezar Estoy hablando por ahí Yo no tengo la razón Absoluta de nada No Soy Un genio musical Pero Yo entiendo Que en el momento Que tú Pasas una canción A un streamer Eh Sea yo O sea más grande O sea más pequeño Da igual O sea Tú le paras la canción Y dices Oye Opina de esto ¿Sabéis? Eh O sea ¿Qué esperáis que pase? Que os diga Oh Que temazo Máquina Eres un fiera Tío El mejor tema del mundo Tío Me ha encantado Y que luego venga otro Me pase otro tema Oh El mejor tema del mundo Tío Brutal 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 Muy infra Estás muy infravalorado Sigue Sigue Dale Eres un máquina Todo perfecto Que venga otro Buah Temazo Que temón En plan Tío Que estamos Que 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 estáis esperando Que hagas ¿Sabes? Eh Yo no sé Es que también es complicado A veces entender Hasta qué punto Eh Con un Es que es muy difícil Saber la intención De un mensaje ¿No? Con qué emoción Con qué intención Lo ha escrito Pero en el momento Me he quedado como rayado En la En la reacción O sea Creo que pondré Este extracto Justo después de la reacción Un poco como Como reflexión Porque yo O sea No me Yo No he reaccionado bien En el sentido de que No 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 entendía muy bien el mensaje No sabía si lo decía Buenas a malas Entonces tampoco he querido decir mucho Pero Luego analizándolo Ahora Acabo de escuchar otra canción Y no me he enterado Ni siquiera De lo que De lo que decían Pero la cosa es Yo A este señor Le he comentado Pues Que 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 le iba a analizar Pues bastante La actuación Porque creo que es algo Muy difícil de hacer Y le he dicho Tío Pues es que lo más complicado Son los brazos ¿Sabes? Quizá Repite mucho un gesto Tal Pero La canción Pues bien Tal Y Y creo que con eso Ya el tío Se ha picado un poco Y me ha puesto el mensaje Como Ja 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 Gracias rey Como Eres Si Si pero aquí cantamos Y después actuamos Pero gracias No se que En plan Es que no se hasta que punto Le he puesto un poco Gracias Eres un crack Tío Si sabes mucho Tal Pero si es en la intención Que yo creo En plan De que Que coño te pasa Tío En la cabeza ¿Sabes? O sea En que momento Has decidido Que Que deberías Enviar un tema Si no eres capaz De De recibir Ni la más menor Crítica Que no he dicho Que tu tema Sea una mierda No he dicho Que esté Ni siquiera mal grabado Que no me guste La letra Eso Pero es que ni siquiera He dicho Que te voy a comentar Sobre todo La actuación Porque sé lo difícil Que es Y que Y que la Iba a analizar Bastante Y te he dicho Solo Solo Que repites Mucho los gestos Que es algo Que pasa mucho Cuando empiezas Que a mi mismo Me ha pasado Muchas veces Que cuando Que cuando eres Un artista consagrado Pues ya tienes Muchos gestos Y tal Y esto Poco a poco Se va mejorando Y me da la sensación De que el mensaje Era un poco Como que De que se ha picado Y es Y es como Tío De verdad Tengo que aguantar Esto Tío Es que Me gustaría saber Vuestra opinión En los comentarios Sé que esto va a sonar Como que quiero Que me comentéis Para que el vídeo Se comparta más Pero De verdad Me interesa O sea ¿Entendéis que el tío Se me ha picado Y me ha empezado Así Y eres un crack No sé qué O que el tío De verdad Me ha dicho Que Bueno Que Que me ha querido Decir Que ellos Le dan más Importancia A la A la manera De cantar Que no A la A la manera De actuar O sea Yo Entiendo Por lo menos Ahora ya Posterior Y porque Al momento No lo he entendido O sea Os habréis fijado Que me he quedado Como Un poco Rayado O sea No sabía Muy bien Que decir Pero ahora Que lo leo Otra vez Digo Tío O sea De verdad ¿Qué pasa Tío? O sea No 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 Entiendo ¿Qué pretendes? Tío O sea No enviáis temas Si vuestra reacción Si vuestra reacción A cualquier cosa Que diga Va a ser esta O sea No enviáis temas Simplemente Si buscáis Que la gente Vea vuestra canción Y tal Y estáis pasando Muchos streamers De verdad No me lo paséis a mí Si no me ve nadie O sea De verdad Da igual No va a ser Ningún cambio Pero si no vais a aceptar Ninguna crítica No me lo paséis Al chaval Que es Kid Mason Que me suele pasar Muchos temas Siempre digo Esto no me gusta Esto lo deberías mejorar Tal Y el tío siempre Con la mejor intención Me sigue pasando temas Me pregunta A ver Qué me parecen Súper respetuoso Un tío de puta madre Tío Cogete ejemplo De verdad O sea Tendrá la mitad De visitas que tú Que tampoco Es que tengas tú 10 millones Tampoco nos flipemos Sabes Que yo creo que Yo creo que esto sale un poco De que él mismo No se ve del todo seguro Haciendo el videoclip Actuando Y quiera algo Un poco sensible para él Y justo down la tecla O sea Yo creo que Daís sale un poco La La cosa Pero Es que tío Yo que sé Yo que sé Sabes Es que no sé Que tenéis en la cabeza Pero nada Que me envía muchos corazones Que eres un crack Rey Rey Y bueno Pues qué queréis que te diga Tío O sea La próxima No me paséis No me paséis temas Y ya está Y si vuelve a estar por aquí Y está de buen rollo Pues veremos tus temas Si vuelve a estar Tocándome los huevos Pues lo voy a banear Y ya está No estoy yo como para aguantar Tontos ¿Sabéis? Buenas Mason Tengo tu tema Aún para verlo ¿Qué tipo de música te gusta? Si es algo que has hecho tú Pásalo Y sin ningún problema Pero me repito Porque hace un tiempo Que estoy hablando Y os acabáis de conectar Si os va a molestar Lo que yo diga De vuestro tema Que creo que siempre lo digo Desde el máximo respeto Y sin creerme Que tengo la razón absoluta Ni que soy el mayor músico Ni el mayor experto en nada O sea Si os va a molestar Algo que diga No me lo enviéis Lo digo totalmente en serio Porque me jode Que siendo yo siempre sincero Y súper respetuoso Aún así me vengan gilipollas A decirme que Que tal Ah, no lo has hecho tú Bueno, pásala Y la escuchamos igualmente No te preocupes Eh... Nada Mason, tío Pues un chaval Que se ha conectado antes Y... Bueno, lo podrás ver Aquí arriba Que me ha empezado como a decir Eh, ¿qué pasa tío? Eres un crack Le he comentado La canción básicamente Que ni siquiera le he comentado la canción Le he dicho que Que hacía un gesto muchas veces Con las manos Y el tío se me ha picado Yo creo Por los mensajes que me ha puesto Porque yo Lo he entendido así Por lo menos Pero bueno Que da igual Que por eso os digo Que si os va a molestar Que no me paséis temas Y ya está El tuyo pillín Creo que lo he quitado Pero lo tenía aquí puesto Tío Sin querer Lo habré cerrado Eh, ¿cuál era tío? Hostia Era este Lo tengo, lo tengo Lo tengo No te preocupes Ya tío Pero Esto ya yo Quede tranquis en mi stream ¿Sabes? No sé tío Es como que no me lo esperaba ¿Sabéis? Eh, porque aquí Todo el mundo que viene Siempre está de muy buen rollo Súper respetuosos Tío Eh Y la gente Que me comenta en Youtube También suelen serlo Y que me viniera este tío Aquí como a decirme Tal Pues O sea No me importa En absoluto Pero Como que no me lo esperaba ¿Sabes? Y he querido como Ponerme serio un momento Y decirle Y bueno Concretar un poco Lo que Lo que yo pienso Vale The Kid Mason Pero que no os rayéis Que no estoy Tampoco No estoy de mal humor Ni nada Vale Lo pongo Lo tengo Lo tengo